Es nuestra tierra llena de encantos Un paraíso donde nace el sol que ilumina su man Y aquí estamos, defenderemos Con corazón de luchadores, el suelo de libertadores Es imposible borrar de tu corazón Algo que siempre fue tuyo Por nuestros niños y el futuro de la gente Lo gritamos con orgullo El Ezequivo es nuestro, el Ezequivo es nuestro Así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela El Ezequivo es nuestro, el Ezequivo es nuestro No es una reclamación, forma parte de mi nación No es una reclamación, forma parte de mi nación